...tratando de ser lo más breve posible, decirlo son tres cosas que creo, por lo menos en lo que yo siento, en lo que yo pienso. Estos años han sido años, seguramente para cada uno de nosotros, conmovedores, extraordinarios, no imaginados. Estos años han sido años, años en los que sentimos que de nuevo podíamos intervenir en la escena de un país que imaginábamos perdido, derrotado, clausurado. Y clausurados también nuestros sueños, nuestros objetivos, o por lo menos postergados para una época en la que nosotros ya no tuviéramos nada más que decir. Enfatizo esto porque a mí me interesa también siempre, no solo pensar desde la fortaleza, desde la seguridad. Confieso que cada vez más me convocan, me interpelan y me conmueven ciertas palabras que son capaces de expresar la fragilidad. Que son capaces de señalar los peligros, sus propios límites, sus razones inconclusas, sus derrotas, sus incoherencias, sus tropiezos, sus tartamudeos. Sin todo eso yo no imagino al kirchnerismo. El kirchnerismo ha sido, primero, un tartamudeo, una voluntad, una lengua capaz de colocar palabras que parecían vaciadas y gastadas. No solo por el enemigo, sino también por nosotros. Palabras manuseadas, bastardizadas, mal usadas. Y que de repente volvieron a decir lo suyo. Y esas palabras nos convocaron, nos conmovieron, nos hicieron pensar que a veces la historia guarda lo imposible. Que a veces no se trata de nombres, como dijeron hace un rato. Pero que sin ciertos nombres, sin cierto nombre, sin cierta letra, seguramente la historia, como sin cierto nombre y sin cierta letra, tampoco se hubiera movido en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Brasil y sin ninguna duda en Argentina. Los nombres tienen que ver con nosotros. Porque los nombres no son solo una referencia individual, una especie de mirarse al espejo de quien es portador de ese nombre. Incluso aquel que es portador de ese nombre quizás no sabe, cuando su nombre comienza a ser pronunciado, lo que comienza a ver, lo que comienza a generar, lo que comienza a convocar y a conmover. Digo esto porque yo estoy convencido, absolutamente convencido, que sin dudas es una discusión que nosotros como Carta Abierta tenemos que tener respecto a quién puede, en el camino que nos lleva a octubre del 2015, expresar de modo más genuino, más profundo, más noble, pero también sabiendo que la fragilidad, la tartanudez y la posibilidad de la derrota atraviesan estos años únicos y extraordinarios. Pero también sé que no se trata solo de gestión de gobierno. Si algo ha sido este gobierno, es precisamente un gobierno que hizo saltar por los aires el concepto de politizador de gestión, para introducirle nombre, acción, voluntad y transformación a cada una de sus medidas que siempre fueron políticas. Este es un gobierno que volvió a usar la lengua política, el lenguaje de la política. Lo hizo de manera inusual Néstor Kirchner y lo hace de una manera que yo creo absolutamente única y desbordante, Cristina Fernández de Kirchner. Lo hizo en ese acto extraordinario y uso de nuevo esa palabra que hace poco tuvimos la oportunidad de observar, que fue el homenaje a Carlos Mujica. Allí Cristina fue capaz de introducir la lengua teológica en la lengua política. ¿Qué presidente o qué dirigente político de este país ha sido capaz de introducir una encíclica, un nombre e incluso hablar del pueblo de Dios para hablar contra aquellos que han llevado al pueblo de Dios a la miseria, a la explotación y la derrota en nuestro país? Eso significa, queridos compañeros y compañeras, y lo dije en algún momento, que yo, y yo creo que muchos de nosotros, seguimos pensando y seguimos teniendo una confianza, si ustedes quieren confianza última, porque es la confianza que sin la cual tampoco nos imaginamos a nosotros, que Cristina no está dispuesta, por supuesto, a entregar años de pasión, años de sacrificio, años de sueño a una alternativa que simplemente clausure bajo el nombre de otro nombre que no tiene nada que ver con la historia del kirchnerismo. Pero también digo que nosotros hemos, a lo largo del tiempo, encontrado modos de decir, en nuestras discusiones en la asamblea, en nuestras discusiones en la coordinación, en nuestras discusiones entre nosotros, una y otra vez hemos insistido, creo que es lo que nos ha constituido, hemos insistido que Carta Abierta ha nacido en esta suerte de azar de la vida que ha significado la emergencia del kirchnerismo en la historia argentina, pero también, insisto, el kirchnerismo es hijo de esos otros azales que conjugaron en América Latina nombres propios extraordinarios. Pero también, siempre hemos dicho que nosotros somos nuestro lenguaje, somos nuestra escritura, somos nuestras cartas. Por eso, si a veces, en esta historia de seis años, complicada, muy complicada, que ha llevado a que hombres y mujeres largamente tocados sus lomos por los intentos frustrados de cambiar una sociedad muy difícil de cambiar, y que venimos de distintas historias, distintas biografías, y que hacemos un enorme esfuerzo, no para ser todos amigos entre nosotros, pero para construir un clima que yo llamaría de fraternidad política. Si hacemos ese esfuerzo, significa que nunca hemos renunciado, ni en la asamblea, ni en la coordinación, ni en la escritura de las cartas, a señalar que precisamente Carta Abierta logra siempre, en un momento que a veces es el último minuto, encontrar ese equilibrio que no es consenso vacío, sino el equilibrio de las pasiones que se conjugan para decir algo que aporte a transformar, como se viene transformando la Argentina, en un sentido creador. Que Carta Abierta, y más allá de las mezquindades de cada uno de nosotros, es sus asambleas, es su coordinación, y fundamentalmente para el conjunto de la sociedad, Carta Abierta son sus cartas, su lenguaje, por eso las manos que han escrito Carta Abierta son las manos de todos, no las manos de uno, de dos o de tres. Y es falso que incluso, si una carta se tuvo que publicar a último momento, se traicionó el espíritu de la asamblea. Jamás se traicionó el espíritu de la asamblea, jamás se traicionó el espíritu de un colectivo, que sabe que es la conjugación de muchas voluntades y de muchos individuos en una hora muy compleja, muy difícil, pero también extremadamente apasionante de la vida argentina. Yo creo, y no lo voy a repetir, lo he dicho públicamente de la misma manera que lo hacen compañeros en la asamblea, lo he dicho en espacios públicos de los medios de comunicación, que a mí Scioli no me representa, en absoluto. Pero sí creo que en esta carta, y por discusiones que hemos tenido en la asamblea y en la coordinación, hay momentos sutiles del lenguaje, sutiles de la palabra, que se dice mucho más sin decir un nombre obvio y sí señalando lo que para nosotros es el kirchnerismo, es este momento histórico, son estos desafíos, y cuáles son los desafíos hacia adelante. Si nosotros, en esa carta que estamos escribiendo, en esa carta que estamos escribiendo, con dificultades, con discusiones que no vamos a disimular entre nosotros, duras discusiones, si hemos logrado, si hemos logrado como yo creo que hemos logrado, sobre todo en la última reunión de la coordinación, que parecía que iba a ser una reunión muy difícil, si hemos logrado 20 o 25 voluntades, mirándonos con dificultad a los ojos a veces, pero sintiendo que tenemos una responsabilidad fundamental, no el nombre de cada uno de nosotros, sino que tenemos la responsabilidad de custodiar un nombre que nos constituyó a cada uno de nosotros, y ese nombre, queridos compañeros, es el nombre del kirchnerismo. Y si nosotros en la carta 16 podemos, como creo que se está pudiendo, decir ese nombre con la plenitud de lo que ha significado, ayer, hoy y va a significar mañana, la carta 16 va a ser un hecho político en la Argentina. Gracias.